¿Qué tal? Buenos días, estamos acá con Mariano Noticias. Estamos con el comediante Mondonguito, pero mucho gusto. Él de su nombre es Pila. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, un placer enorme estar contento, feliz de la vida. Mi nombre original, muchos creen que soy Christian Meyer, ¿no? Pero no, pues yo soy algo diferente, más guapo, más hermoso. Yo soy Lorenzo Zubiata Segarra, más conocido en el ambiente de la comicidad como el cómico Mondonguito, ¿no? Quizás muchos me recordarán a través de los años que hemos pasado en diferentes programas de televisión en Perú. Bueno, ahora pues acá contento, feliz de estar a tu lado y gracias por esta entrevista la cual me estás haciendo. Muchas gracias y bueno, después de tiempo, varias coordinaciones, porque usted está trabajando en provincia, tiene mucho trabajo. Recordemos a la nueva generación que usted es el comediante Mondonguito, uno de los legendarios, pioneros del teatro popular, ¿correcto? El gladiador de la época romana, el que peleó con Julio César. Correcto. Y siempre usted, con el humor, siempre usted la caracteriza, siempre usted. Bueno, no hay que perder la costumbre, ¿no? Porque es parte de mi vida, parte de mi historia, mi trayectoria. Para comenzar, para que las nuevas generaciones que ahora manejan redes sociales, ¿por qué Mondonguito? ¿Dónde nació ese apelativo de usted, señor Lorenzo? Bueno, es la pregunta que siempre me hacen varias personas que me entrevistan, ¿no? Bueno, Don Guito sabemos que en el Perú es una comida típica, ¿no? Correcto. Entonces, eso nace a raíz de mi escuela, mi colegio donde yo estudiaba. Yo soy de un departamento muy bonito, llamando el departamento de Amazonas, de un lugar llamado Bagua Grande. Bagua Grande. Distrito de, bueno, nacía un distrito que se llama Naranjitos, Puerto Naranjitos. Un lugar donde nacen hombres guapos, bellos. O sea, cosas raras. Estudiaba, pues, en una escuelita, una escuelita de campo, no de chacra. Y, bueno, había en la puerta del colegio personas que vendían lo que es la comida. Vendían gelatina. Ya. Tallarín con champainita. Y por ahí vendían el Mondonguito, el que se llama el Rachi. Ah, correcto. Claro, el Rachi que se estira. Claro. Y yo era muy fanático de eso. Uy, me encantaba el Mondonguito. Comido, Sebastián. Llegaba a la puerta y, señora, le dije a un Mondonguito. Y me gustaba porque se estiraba y jugaba, ¿no? Claro. Todos los días, la señora ya, ella me puso la chapa Mondonguito. La misma señora. Mondonguito, venga, acá está tu plato, Mondonguito. Era su caserita ya. Era mi caserita la señora, bueno, ya habrá muerto ya tanto. O sea, yo era niño, pero ella ya tenía cuarentona la tía, ya. Y, bueno. Y ahí nació la velativa. Ahí nació el seurónimo de Mondonguito, ¿no? Y en mi escuela hacían, pues, este, festividades como el día de la madre, el día de la bandera, el día de la padre, el día de la maestra, ¿no? Ya. Y la directora del colegio, donde yo siempre la recuerdo a la señora Rubio Caña Castillo, que me tenía mucho aprecio por mi habilidad, porque desde pequeño yo era bien avio, yo era movido. Ya. Entonces, este, ella fue la que me sacó a las actuaciones pintándome de payasito. Así comenzó usted su... Y me pusieron de chapa a Mondonguito y salía de las actuaciones. Y quedó ahí como... Bueno, ahí me quedé como un donguito. Luego me gustó la historia del circo. Recuerdo que llegó un circo de aquellos años. Y ahí comenzó entonces su historia con el arte, con el circo. Se quedó encantado usted con el circo. Me metí al circo de payasito. Y en el circo comencé a aprender lo que es el arte circense, ¿no? Estoy hablando de los años 74, 75. Inicio 70, ya más o menos. Claro. Y, bueno. Y llegaba al circo y ya no quería ser payasito, quería aprender otros números del circo, ¿no? Ya, ya le gustó. Comenzé a aprender lo que es la magia, el faquirismo y, por final, el trapecio que se volaba de carpa a carpa, ¿de acuerdo? Corazón. Sin red de protección. Ahí quedé así porque un día recuerdo que volaba de carpa a carpa y hay un escape que es de corva al empeine. O sea, de la pierna al empeine. Ya. Haciendo ese escape plumes. Me olvido de cerrar la pierna, o perdón, y abrí la pierna y las dejo así cerradas. Ya. Y al soltarme no había cómo engancharme, ¿no? Ya. Y caigo así, ploc, de cara y mira cómo quedé. Eso es lo que el público recuerda de usted. Esa gracia, las muecas, ¿no? Eso es su sitio personal. Es que Dios dice que hizo al hombre a su imagen y semejanza. Correcto. No sé qué cosa, humilde, desperté esto, algo, ¿no? Yo sé que poco. En vez de hacer uno así, me hizo así, mírame. Esos son los gestos clásicos de usted que el público recuerda. Pasan los años y usted sigue, mantiene vigente. Hablemos un poco de su primera, digamos, incursión con el arte a foco en el circo. Pero cómo, en la comedia popular, ¿cómo llega usted a la comedia popular? ¿Cómo fue esos inicios? Fue de que ya en Lima, esos años, como yo trabajaba en el circo y se ganaba poco en el circo, se llama bolo, ¿no? Un bolito te daban nada más porción. Terminaba la función del circo y el dueño del circo te daban 10 soles, 8 soles, ¿no? Claro que era plata en esas monedas grandes. Claro. Los soles de oro grandes, claro. Los billetes eran en la página de un periódico. Sí, era grande, era grande, claro. El que tenía un billete de 200 soles era millonario, de 100 soles, los billetes verdes de 5 soles, los rojos de 10 soles. Tantos años que quizá la juventud ahorita ya no lo goza y no lo gozará nunca. Era plata. Claro. Me daban 10 soles, 8 soles. Me iba un pollo de la brasa, costaba un sol 50, dos soles un pollo de la brasa. O sea, una gaseosa inga-cola, un sol 20, 80 centavos, o sea, era plata. Pero llegó el momento donde ya yo me hice de familia. Ya. Mi esposa nació mi hijita y se me puso grave, mija. Y con lo que ganaba en el circo no me alcanzaba para la medicina. Y por ahí apareció un amigo mío, Carlos Rojas, más conocido como Huevito, que era también de circo, pero ya él trabajaba en la calle. Ya. Me dice este mondonguito, vamos a la calle. No, le digo, vamos a trabajar en la calle, se gana plata. Porque se ganaba plata. No, le digo, yo era artista de circo, ¿no? La calle no, porque era como bajarte ahí arriba, ¿no? De un nivel sentía usted. Claro. Yo no, le digo, no. ¿Y cuál fue el primer parque o el primer ruedo, digamos, donde trabajó usted en la calle? La Plaza San Martín. Plaza San Martín. Te estoy hablando hace años, uff. Entonces él me dice, vamos, me animó. Huejita está enferma, vamos, para que se quede para la medicina. Y me voy con él al circo. Pero yo, como era payaso de circo, yo andaba bien vestido. O sea, mi vestuario de cómico, o de payaso de circo, era elegante, ¿no? Claro. Buen terno, buenas pelucas, chalupas, unos zapatos lindos. El maquillaje era diferente al de la calle. Claro. Y llego a la calle y veo a los payasos. O sea, antes los cómicos de la calle, todos, todos los cómicos ambulantes que son ahora, los antiguos, todos se pintaban en la cara. No había uno que trabaje despintado. Eso no sabías, o sea, todos sí se pintaban en la cara. Todos de payasito, todos. Pero era una pintada, pues, que no era de circo. Era la champa, ¿no? Claro. Que agarraban, de repente hasta con colinos se pintaban, pero eran payasos de la calle. Y el vestuario, era un vestuario que no era adaptado al circo. Claro. Era un vestuario así que agarraban los sacudidos y salía polvo cualquier cantidad de tierra. Nosotros, pero el circo, éramos elegantes o internos. Desde ahí empezaba ya la presencia de mundonguitos en las calles. A marcar un poco la diferencia. Claro. Llegaba yo y la gente me veía como yo me maquillaba, porque me demoraba maquillando, ¿no? Que la base, luego la esto, el talquito, la, bueno, la peluquita bien elegante. Yo soy el picador, ¿no? Ajá. El que me hacía las preguntas, yo le contestaba y era un tipo de comisidad diferente al de la calle. La rutina, claro. Los chistes eran sanos, era otra cosa. Aunque antes no se hablaba del sur en la calle. Claro. Oye, la gente le gustaba, pa. Pasaba el gorrito, yo a pedir la colaboración, ¿no? ¿Me pueden regalar una profina por mi trabajo? No era pago, era una profina. Claro. Y la gente era más consciente que ahora, nadie se corría. O sea, la gente era me daba un sol, cinco soles, diez soles. ¿Y se acuerda cuándo era la primera manga que pasó usted, la gorrita? ¿Más o menos cuánto sacó? ¿O a más o menos? No, porque como él me había llevado, él era mi empresario, por decirlo. Entonces, todas las colaboraciones entraban a una sola bolsa. Una bolsa, correcto. Porque luego era mí, entraba él y él también, que ya él ya practicaba el humor. Pero un humor diferente era. Claro. Y él pasaba y al final contábamos todo. De todo lo que hemos recaudado era una bolsa grande. Claro. El hombre agarraba, contaba parte de mí y me daba, pues, este, ochenta soles. Ya. Bueno, Guito, este es para ti. Ya. Mira la diferencia que yo ganaba en el circo, ocho a diez soles. Y él me daba ochenta soles. Diez veces más. Me daba ochenta soles. Pucha, que era plata, pues. Iba contento, iba al circo, vivía un camarillo, me acuerdo en el circo. Y a la madre de mis hijos, no a mi esposa, decía, mira, ya me gustó, me encantó, porque de ahí comencé a volver, a volver. Iba aprendiendo poco a poco de los demás payasos. Porque eran payasos, no eran cómicos ambulantes, eran payasos. ¿Y estamos hablando de qué época, más o menos, su primera rutina en la Plaza Martín? ¿De qué año, más o menos? Estamos hablando del setenta y ocho, setenta y nueve, más o menos. ¿Y cuándo nace el nombre de cómicos ambulantes? ¿Dónde nace eso? No, no eran cómicos ambulantes. Eran los ambulantes de la risa. ¿Dónde nace ese nombre? Eso nace ya en Panamericana Televisión. ¿Con Augusto Ferrando, entonces? Con el señor Augusto Ferrando en Tramponín a la Fama. ¿Cómo llega usted ahí? Ya, eso es lindo. Esa historia a veces me llena de nostalgia, ¿no? Porque son las épocas de gloria, épocas lindas. Yo estuve trabajando en la Plaza Martín, pero ya yo aprendí a hacer el humor solo. Ya, agarró calla, agarró cancha. A picar un poquito de uno o de otro, ¿no? Porque en esos tiempos estaba Tripa, que era un maestro. ¿Quiénes más estaban aparte de usted, Tripa? ¿Quiénes más estaban? Estaba Tripa, ahí estaba Cachito y Papelito, me acuerdo. ¿Cachito que está en J.B. actualmente? Ya, Walter Ramírez. Walter Ramírez. Él es antiguo en la calle. Estaba Walter Ramírez, Cachito. Estaba Piripipi, Mario Tello, Mario Tello, que bueno, ya, Mario Tello, ya finadito, ¿no? Piripipi, que bueno, hasta el día de hoy está vivo, pero se retiró de la calle. Ahora es un gran profesor de naturismo, un gran maestro. Me dice usted que Ferrando fue que, entonces... Ya, entonces comencé a aprender de muchos de ellos. De bastante ellos comencé a aprender el humor de Piti Wynn, de acuerdo mucho de Nietzsche Ortiz, y comencé a aprender el humor de ellos, ¿no? No a aprender, sino a robar un poquito de cada uno. Para hacer a su estilo, obviamente. Y yo lo mezclaba y lo combinaba. Claro. Y de ahí comencé yo a crear también cositas, ¿no? Claro. Que se ve en la televisión. Estaba trabajando, pero yo así, unos ruedazos, pero hermano, preparaba 800, 900 personas. Era un mar de gente. La Plaza Martín, que no tenía competencia porque para romperme un ruedo a mí, tenían que ponerse un grupo de 5 o 6 cómicos. Me acuerdo que se ponía el Cholo Civil o el Poeta... No, el Poeta no existía. El Cholo Civil o este... Había un patita que era también del Cusco. Cojito que era, ¿no? Hacía de militar, de soldado, de cachaco. Claro. Separaban como 7, 8 papel, cachito, cáscara. Cascarita. Cascarita, el que es presidente del sindicato de circo, ¿no? Cachito, papel, cáscara. Cascarita, el Chatoqué, no sé, bueno, otra creación de la calle. El único que me hacía el paro a mí en la Plaza Martín era Tripa. Tripita. Pero Tripa tenía una cosa, que Tripa nunca te armaba ruedo. Tripa no le gustaba, no era armador de ruedos, yo sí era armador. Él venía ya cuando estaba el ruedo, ya la gente y ya... Claro, venía. Hacía su show. Se metía a Tripita de trabajar 15, 20 minutos, nada más. Pero era un show maldito. Era bueno. Entraba el Tripa y fa, 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 fa. Bum. Lo que yo pasaba dos veces el gorro... Y lo pasaba en una. Lo hacía en una. En una. Así, Tripa. A su vocecita. Entonces, este... Y era pero increíble, ¿no? Yo tenía un ruedazo. Y me recuerdo que estuvo este... En mi rueda había una persona que trabajaba con los Augustos Ferrando. Ya. Era su increíble, los Augustos, su mano derecha. El Tarta le decían. El famoso Tarta. Mucho me hablaba el Tarta, correcto. Marcos, Marquitos. ¿Era su fan? Siempre iba a verlo en dos. Van y el Marcos. Y yo ni lo conocía, no sabía quién era. Ya. Porque estaba dentro de la gente, ¿no? Porque en los ruedos tú no conoces a la gente. Claro. Dentro del ruedo pueden haber abogados, ingenieros, personas importantes de la policía, como pueden haber delincuentes también, homosexuales. Se mezcla todo, ¿no? En el ruedo. Nadie conoce a nadie. Yo no lo conocía al Marcos. Pero siempre lo vi en mi ruedo. Y un día me acuerdo de que se me acerca y me dice, con Don Guito, me dice, sí, le digo, yo soy Marcos, me dice. Marcos, yo trabajo con Augusto Ferrando, soy su chofer de Augusto Ferrando. Le voy a hablar a Augusto de ti para ver si por ahí te da un mensajidito. Claro. Yo, pues, no, yo no, la verdad que yo no le tenía importancia. No le creía. No, no lo creía, ¿no? Ya. Porque yo no me creía quién era yo tampoco. Claro. Entonces, este, le voy a decir a Don Augusto me dice. O lo voy a traerme ese. A ver si, porque es difícil que venga, me dice. No puede salir. Pues, lo que ha hecho él, este, el Marcos, es, este, esas camaritas chiquitas que habían, pues, así como, de rollo fotográfico. De rollo, es antiguo, claro. Ya lo había grabado, creo que ahí, ¿no? Y lo ha llevado a Don Augusto. Al siguiente día viene a mí, dice, dice Don Augusto que te quiere ver. Ya. Yo, pues, pucha, Don Augusto era Don Augusto. Claro. O sea, en el mundo entero o en toda Sudamérica, Centroamérica, los programas más vistos que habían era Augusto Ferrando y Don Francisco. Claro. Que era la única competencia de Don Augusto. Para los jóvenes de ahora, para que entiendan, Augusto Ferrando era el programa, digamos, que salía los sábados y era el más visto de la tradición peruana, que hacía hasta más de 50 puntos de rating. Uf, era una historia. Era una historia para que el público más se ubique, ¿no? Llegaron a las generaciones. El artista que llegaba a Augusto Ferrando era grande. Claro. O debía de ser un artista grande para llegar a Trampolín a la fama. Y muchos grandes se ha hecho Augusto Ferrando. Entonces, este, viene el hijo de Augusto. Y Augusto, y viene Marco, me dice, y se va a gusto que te vayas, te quiere conocer. No, yo, no, no, está loco, que. Bueno, ya lo hacéis mañana, te espero acá a las 3 de la tarde y va a omece, porque los miércoles son los ensayos, los martes y miércoles son los ensayos. Ya. Porque el programa era en vivo los sábados. Entonces, este. Ya viene el mecemañate, pero acá a las 3 de la tarde. Llevo yo y verdad, Marco, me está esperando. Ya, mira. Le pasa a Martín. Ya son las 3, me dice. Ya, aunque estará ya a las 3, no me gusta esta hora y la hora. Ya. Ya, que la jodiste, montonguito, me. Bueno, chapamos el chapo, el taxi, porque yo no tenía para el taxi, ¿no? Agarró el taxi y me llevo. Llevamos al canal y yo estaba parado, fe, ¿no? Espera acá, me dice. Marco, se entra. ¿Qué habla, ha hablado con Augusto, no? Y no me gusta. Me mira a mí, mira a todos. Marcos, joder, tarta. ¿Y dónde está el cómico? Yo estaba frente a él. Claro. No me gusta, él es, me dice. ¿Quién es? A ver, pasa, pasa. Estaba la gringa, estaba Carvajal. Estaba Otto de Rojas. Estaba, este. Todo su elenco de Ferranos. Todo fue la gringa. Estaba Rubén, estaba Juan Carlos, Chichos. Violeta, todo claro. La tía Violeta. Estaban todos ahí, ¿no? Y yo verlos a ellos en vivo, imagínate qué me sentía. Me sentí incómodo, o sea. Yo al lado de ellos no era nada, pues, ¿no? Pues Chichos Augusto me dice. Pero sé que tú eres el cómico de la calle. Chichos Augusto me dice. A ver, ¿qué sabes hacer? Todos estaban ahí. Ya. Marco me dice. No, maravilla de ti. A ver, hazlo. ¿Qué haces en la calle? Ya. Y yo comencé a hacer, pero. Chichos Augusto me miraba y todos se reían. Buena, buena. Su palabra era buena, ¿no? Buena, buena, buena. Otra cosita. Un por ahí. Y en ese entonces yo había sacado ese rollo. Había creado eso de los héroes. Ya. No sé si lo has visto, ¿no? Este. Que hablo de Alfonso Ugarte, Miguel Grau. Ah, correcto. La Morbiarica, la Carpa Grau, Chacalón que estaba de moda. Son los monólogos, usted los suyos. Son los monólogos. Los monólogos. Los monólogos. Y es al lado y digo Augusto, ¡aja! Bueno, carajo, buena. Esto es lo que el Perú quiere, carajo, buena. Ya, va. Pero sácame un poquito la lisura. Ah, quería que limpa. Vas a estar en televisión. Cuando yo decía un ajo, me decía no. Ponle un ajo. Ya. Ya me indicaba, ¿no? Ya. Pero yo confío en ti, me decía. Sé que lo vas a hacer bien. Olvídate de los nervios. Haz como si Trampolín a la Fama, el set, es la Plaza San Martín. Y ese es tu público. Te voy a dar un tiempo de unos ocho minutos. Ya. Era mucho en televisión. Es bastante, ocho minutos. Claro, es demasiado. Una eternidad, digamos, por un cómico que no había pisado tampoco en época para usted, digamos. Nuevo también para usted. Pero eso sí. Escúchame. Marcos, tú te encargas de él. Porque tú me la has traído. Que el señor, que él, que este feo se siente dentro del público. Ya. Como si fuera parte del público. Claro. Y yo lo voy a anunciar. Y cuando yo diga, ¿cómo te puedo decir? No me gusta nosotros somos, porque ese tiempo nos llamamos. ¿Cómo se llamaba? Actores del Teatro Popular de la calle. Ya. Como, soy actor del Teatro Popular de la calle. ¿Has estudiado arte? No. Entonces, ¿cómo puede ser actor? No me dicen si no has estudiado. Y también toda la razón, ¿no? Ustedes son... Vendedores... ¿Cómo? Ah, ya. Son cómicos ambulantes. O sea, ustedes son los ambulantes que hacen reír. Los ambulantes de la risa. Ahí nació. Ahí nació la historia. Claro, pero no cómicos ambulantes. Ambulantes de la risa. Que quede bien claro. Ambulantes de la risa. O sea, no éramos cómicos ambulantes. Yo no sé de dónde nació esa palabra. La verdad que no. Y total, ¿qué? Ya me dice el día, sábado vienes. Sábado acá tienes que estar dos de la tarde en punto. Pero no me empieza a las cuatro. Dos de la tarde. Dos horas antes. Para dar una repasadita. Claro. Vas a ver que conmigo vas a ser grande. Eso es lo que me dijo a gusto. Entonces, el sábado, ya pues como me llaman, yo nervioso. Mucha los nervios. Voy a salir a la televisión. En mi casa, me recuerdo yo de que había alistado mi ropita de payaso. Lo había planchado. Todo, ¿no? Y me voy. Fue el sábado con el maletín. Listo ya. Y me dicen, ya estás listo, ¿ah? Ya entre medio ahora empieza el programa. Oye, esto y lo otro. Ya sabe Marcos, al hombre arriba. Ya listo. Amá. Y a ver, me meto Marcos, me dice, cámbiate allá. Me voy, me pongo mi ropa de payaso, me pinto de payasito, todo, ¿no? Y salgo. Claro. Salgo, pero a gusto al entrar me mira. Oye, Marcos, ¿y qué miércoles ha traído este payaso? Y Marcos dice, no a gusto, él es bondonguito. Sácate esa huevada. Así me dijo. Ah, le llamó atención. Sácate eso. No, no, no. Nadie te va a conocer. Tú tienes que vender esto, me dice. La cara. Tienes que vender esto, el caramelo. No sé si ese es caramelo o es piedra, pero eso vende, me dijo. Para que seas popular. Yo te voy a hacer famoso. Pero sácate eso. No, no, no. Sácate. Marcos, que se lo saque. Si no, no va. Ah, ya. Está molesto. Yo nunca había todo despintado, pero nunca. Pero le decía, payaso, pero todo había pintado. Puta, Marcos mío me ayudó a sacarme todo. Me despinté. Ahora está bien, ya que le eché un poquito de polvito. Oye, bien. Oye, vieja. No había una señora que era de nada. La maquilladora. Vieja, ven. Mételo una arregladita. Para que no brilla su cacharro en la cámara. Uy, chale, metieron un talquito. ¿Qué me habrán hecho? Pero un poquito nomás, no le malores el rostro. Cachacito, me ha gustado. Ya me echaron polvito. Así que bueno. Ahora sí, así está bien. Ya marco, Lidoro, para arriba. Ya bote eso, para la ropa de payaso a un costado. Yo estaba dentro del público, sentadito. Empezó trampolín. Esperando su momento. Yo me ha gustado cuando empiece el programa. Empieza, papá. Bueno, trampolín a la fama, la gringa, esto. Bueno, hoy les tenemos una gran novedad. Ustedes se quedan aferrando a ese descubridor. Ayer pasé por la Plaza San Martín. Mira lo que hace el hombre. Y vi una multitud de gente. Yo dije, será pues un diputado, adiós, el presidente. Porque la gente aplaudía. Y de curioso me paré. A ver, imagínense lo que vi. Un muchacho haciendo reír. Un cómico ambulante. No, un ambulante de la risa. Porque se llaman ambulante de la risa. El papá comenzó, ¿no? Y yo la he invitado para que venga al programa. Y dentro de un momento estará acá. El ambulante de la risa. Ya comenzó a ser ya. O sea, a marcar el camino para que usted esté presente. Y yo estaba dentro del público, sentadito. Pero nadie me conocía, no sabía quién era. Ni me miraban. Claro. Terminó, terminó la secuencia. En la segunda secuencia, igualito. Ya viene el ambulante de la risa. En la otra secuencia, esto talían. Había empezado a las cuatro. Eran siete de la noche y yo no salía. Yo dije, ya no salgo. Había perdido la fe, usted ya. Ya estaba desmoralizado. Siete y media, nada. Ya te ve la quinta secuencia, sexta secuencia. Están las últimas ya secuencias. Uy, chamani, faltando veinte minutos. Algo así sale. Y ahora lo prometido es deuda. Ya llegó, ya está acá. El ambulante de la risa. En la plaza de San Martín. Usted se va a reír. Su nombre es Lorenzo Zubiato Segarra. Conocido como el cómico Mondonguito. Y aquí está en trampolín de la fama. Los aplausos para él. Y Marcos estaba al costado mío. Ya. Entonces me dice, me jala. Yo no sabía quién era Mondonguito. Ni yo mismo sabía. Con los nervios. Está nervioso. Me jala, ¿no? Marcos me dice, ya baja, baja, baja. Y bajo yo, ¿no? El público. Y Ferrando me recibe. ¡Ele, Mondonguito! ¡Ve, Mondonguito! ¿Qué es esto que el otro? Comienza, ¿no? Y me empieza... El aplauso te dejo. El programa es tuyo. ¿Y cómo perdió el miedo al hielo? ¿Cómo rompió el hielo? No, no, no. Ni créanme. Yo estaba nervioso. Estaba bloqueado, ¿eh? No, no sabía ni cómo empezar, ni qué decir. ¡Uy, chaquera! Se me vino el mundo abajo. De todo lo que yo era grande, la San Martín, el Palomí, el... Ahí se me quitó toda la viveza. Chuma, ¿qué hago? No sé cómo. Mi salvación fue que se me cruza Tribilín. Tribilín, ¿no? O sea, me cruza Tribilín y yo estoy ahí, Tribilín sale. Lo agarro al Tribilín. La agarra de punta en una, ya. Esa fue mi salvación. Pero yo, inocentemente. Pasa, Tribilín. No sé qué hay acá. Es un gran millonario. Él vive en San Boge. Tiene una casa de cinco pisos. Tocas el timbre y suena King Kong. Y la gente, ja, ja, ja. Voy a su casa, toco su puerta. Sale su hijo, le dice, ¿a tu papá? Chita. Y la gente, ja, reventó. Se me cruza la gringa y la agarro de punto. Y ahí empiezo. Ahí se soltó usted ya. Ya me solté, calvé los aplausos. Yo para mí era la Plaza Martín. Comencé a hacer el humor. Dieron Augusto, bueno, buena la gente. Chaqué. Termino, mato y Augusto me corta. Eso, bravo, los aplausos. Trampolino a la fama. Descubre estos muchachos. El ambulante, la risa en la Plaza San Martín. Oh. La gente. Otro, otro, otro. Y Augusto se emociona. ¿Qué dice la gente? Otro. Ya, trampolino a la fama. Regresa entre un momento. Ahí donde entra desesperado. Y para esto estaba el... El gerente de pimienta y comino, Sibarita, el señor Malveño, que muchos me acuerdan. Que nunca lo conocí. Ahí fue el que me conoció ahí en Trampolino. Cuando entro, pucha, que sudando, pedo. Y no Augusto entra y me abraza. Bueno, hijito, carajo la hiciste. Porque era grosero. Claro. Eso eres tú, por la puta madre. Plan, me abraza. Vente a la gringa. Los otros, buena, buena, buena. Todos me abrazan. Y Malveño, ven, entra y me dice, venga, amigo, me dice, a mí un favor, vas a volver a salirse. Ponte esta camiseta. El polo, Sibarita. De tinta y comino Sibarita. Porque era un pisador de Augusto Ferrando. Ajá. Y me pongo ahí, me regala 100 dólares. Me da 100 dólares, me dice, ponte lo. Digo, por los 100 dólares. Nunca había conocido dólares. Pacha, por los 100. Y me pongo. Y entra Don Augusto y me ve con la camiseta. Se molestó. Pucha, vio al demonio. ¿Qué hace con eso? Sácatelo, carajo, sácatelo. ¿Quién te ha puesto? ¿Quién te ha puesto? No, ven un señor y me llevo. Ayá. Le llamó Malveño, ven. Le inventó la madre. Todo Don Augusto, era bravo. Era un carácter. Era su chamba, su trabajo, ¿no? Pucha, ven. Y Malveño. Sí, Augustito. ¿Por qué miércoles tú le pones eso al hombre? Tienes que hablar conmigo, carajo. No, no, sácatelo. Y me lo sacó. Ya. Él no me lo saca bien el otro. Hay un flaquito. Yo, más me lo olía por los 100 dólares. Porque él me iba a pedir los 100 dólares. Y le dice usted. Se lo lleva Malveño. ¿Qué habrán conversado? Que viene y me dice, póntelo. Ya han arreglado seguramente. Ya seguramente, perdón. ¿Cuánto habrá sido? Vino para, me puso el polo de nuevo. Y ahí me presenta. Apeño del público. Vuelve el ambulante de la risa. Mundo honguito. ¿Qué? Comenzó a hablar de los cómicos famosos. Perú tiene lo suyo también. Esto es lo nuestro, carajo. Y salgo yo y rompo. Me acuerdo que comencé a hacer eso de los pitucos. Ya, la parodia. La parodia ya ni me acuerdo. Ya es de. Coma, zambor, sabía el sabor. Que el perro carachoso. Que esto. Como en los años pasan y no se va olvidando. Cosas bonitas. Y la huestima gente, hermano. Po, po, po. La rompí con eso. Las caminadas. Ahí una le pregunta a la violeta. ¿Qué jabón usas? Camay, ni vea. Ay, mi jabón, pa. Se me perdió. Oye, que fue un gol de Augusto. Pa, reventó. Más que la primera. No, Augusto contento. Trampolina la fama siempre contigo. Este es el Perú, un gondonguito. La próxima semana vuelve a Trampolina la fama. Prepárense. Llegaban los periodistas. Llegaba, uf, era un mar de gente. Fue su trampolina la fama realmente. Para mí fue un trampolinazo. Le cambió la vida. Me cambió. Me cambió gracias a eso, ¿no? Y, bueno, empezaron los aupilladores. Pimienta y cominos y varita. Te regala tres mil dólares. Tres mil dólares. Que era plata. En esa época tres mil dólares. Pucha, que era vietón, vietón. ¿Nunca habéis un dinero junto? Tanta cantidad. Nunca me aloqué. Me aloqué. Ya me creí un monazis yo ya. Este, holiday, surge. Te regala una cocina. Comenzaron a regalar muebles. A hogar. Te regala alfombras hogar. Yo tenía mi casita y estera y una alfombras de hogar. Imagínate. Pucha, que no me ha gustado comenzar. Me dio increíble. Miraba leche de gloria. Arroz no sé qué. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? Uf. Los regalos. Los regalos. El BCP te regala tanto. O continental, no sé qué. Y, Mondonguito, y de ahí usted la rompió en trampolín. Imagino que eso fue una bisagra, una puerta para que más colegas suyos vayan al programa, ¿no? Usted, digamos, fue el de Dios ese primer toque para que entren todos también. Esto es una historia linda, ya. Bueno, nunca me gustó ser egoísta. Pero a mí lo me gustó, me preguntó. Ya yo ya tenía, pues, ya como cuatro, cinco meses saliendo con el niño del programa. Pero ya él ya me daba el libreto. Ya. Me llevaba a su casa, y... Esto vas a hacer, esto vas a hacer, ya, me gustó. Pero no me gustaba el libreto. A mí lo que más me gustaba hacer es espontáneo, crear. Me regía por libreto y saqué otras cositas sacadas ahí. Y eso le encantaba, me gustó. Y me preguntaba, aparte de ti, ¿hay otros cómicos en la calle? Sí, me gustó. Entonces ya yo comencé a... A los que conocía que eran buenos, ¿no? Comencé a llamar a los muchachos, iba ahí. A uno, al otro. Y así le vamos para Trampolín. ¿A quién se los avisó? Eh, me acuerdo que ahí. La visía... Los que iban era el Cholojuan, Cochito, Guafera. Tripa también estuvo, creo que ahí también, ¿no? No, Tripa llegó para el último ya. Aunque Tripa también iba a las... A Tripa no le gustaba mucho la... ¿La televisión? No, no, no. Tripa era una persona que... Nunca le... Le gustaba demostrar quién es, pero era bueno. Fue Tripa también, el Poeta de la Calle, Cholo Cirilo, el Cholo Peter, Walter Ramírez, Cachito, Papelito, su hermano que estaba vivo. Había uno que iba y siempre lo votaban, pero era terco. No, Augusto, no vas, carajo. La otra semana de 9 estaba en los ensayos, porque había este... ¿Cómo se llama ese? Casting. Claro, hacen su casting. Frejolito, terco era. No, Augusto, no, carajo, tú no, ya basta. La otra semana llegaba, No, Augustito, tengo algo nuevo. Ya toma tu gallina y lárgate, mira, que el Poeta era un vacilón. Llevé a muchos muchachos. No llevé a invités, ¿no? Para que vayan. Claro. Y iban y bueno, pasaban las pruebas, pasaban el casting y salían de prueba. Como un concurso, ¿no? Sí, de ahí se abrió, o sea, todos participaban y hizo este concurso de Trampolín a la Fama con los cómicos ambulantes. Comenzamos a... Pero ya yo ya estaba fugiado, ya, o sea, ya había agarrado este cancha de confianza. Yo ya me había familiarizado con Trampolín a la Fama, con todos. Claro. Éramos amigos ya con Leonidas, con Tribuilín, con La Gringa, con Chicho, con Juan Carlos, con Rubén, pucha, éramos como hermanos. Y de ahí salió, digamos, la popularidad de los cómicos ambulantes, como usted bien dice, mal dicho el nombre, ¿correcto? Pero ya tuvieron programa, tuvieron espacio ustedes ya en la abierta. Terminó, este, Trampolín hizo el concurso, pa, concursamos varios, hubieron eliminados y en la final quedamos yo y Tripa, los dos finalistas. Total de que, ya pues, teníamos que definir, ¿no? Definir la final. Teníamos que definir la final entre Tripa y yo. Y total de que, bueno, Tripa era un maestro, maestros. Hicimos la final, pa, y yo la sorpresa de que Tripa se la lleva el primer lugar, pero fue una, una final bien luchada. Pucha, agarrarse con Tripa era pues, agarrarse con una estrella, ¿no? Lo hemos sufrido, él como yo, los hemos sufrido, porque ahí nos damos. Pero Tripa era un tipo mañoso, pues tenía, él tenía la, el juego escondido, en las mangas para como terminar. Claro. Era bueno, el remate tenía escondido. Mi respeto, mi respeto. Entre todos los cómicos ambulantes del Perú, la, te puedo decir que, el, el, el temor, el peor temor mío, era pelear contra el Tripa. O sea, eh, éramos rivales, los dos. Elio, tanto yo le tenía temor, como Tripa me tenía temor a mí. o sea, no teníamos un respeto los, pero éramos, yo y Tripa éramos, pues, una, una pelea, de alianza y un clásico. Es decir, bueno, bien ganado, yo, me sentí orgulloso que me gane un gran maestro. Le llegaron, digamos, con espacio propio ya. y ahí ya, terminó el concurso de tramponía de la fama y don Augusto abrió la Peña Ferrando número dos. Ya. Que se llamaba Ambulantísimo. Ya, pues, la primera Peña Ferrando estaba Pebarraza, Melcocha, claro, grandes comediantes, ¿no? que era historia en el Perú hasta ahora, la Peña Ferrando. Entonces, con nosotros se hizo la Peña Ferrando número dos y comenzó a armar una gira por el Perú. Ya. Ya, pues, ya, pucha, ya íbamos con sueldo, pues. Ya dejamos ya la calle, ¿no? Comenzamos ya a ser, ya llamado artista, pues. Así como llegó ese momento de Estelar, ¿por qué cree que ese momento, la primera, digamos, de esta generación se apagó? ¿Por qué dejó, salió la televisión? Hubieron muchas razones, había muchas razones. Entre las importantes, ¿cuál crees que sea? La, de parte de algunos programas de televisión que nos tenían un poquito de, no un poco, nos tenían bastante temor. Ya. Porque éramos una competencia fuerte. Comenzaron a hablar mal de nosotros, empezaron a tirarnos al piso y la imagen se iba desubiendo los cómicos, ¿no? Nuestro último programa que tuvimos nosotros, después de Ferrando, fue Mónica Ceballos, Los Reyes, la risa, que fue un boom en el Perú. Canal 13, creo que fue, ¿no? El único programa que tuvo más de setenta y tantos puntos de rating. Mónica Ceballos es una extraordinaria mujer, una mujer muy fina, educada, una belleza de mujer, la señora Mónica. De ahí vino ya el otro levantón de los cómicos de Los Ambulantes la risa, Mónica Ceballos, que ya nos llevó a la gloria eso, ¿no? Porque de ahí viene el programa de Los Ambulantes la risa en Panamericana Televisión. Claro. Porque la Mónica, o perdón, la señora Mónica fue la que nos atrajo hacia Panamericana. Ella nos hizo el jale. Un poquito más y era nuestra productora, pero ella no quería. Porque con su programa era más que suficiente, ¿no? No tenía tiempo para otras cosas. Su marido, el Jimmy Arteaga, tampoco no tenía tiempo. Pero sí nos ofreció a Panamericana. Panamericana nos hizo una propuesta a todo el elenco. Estaba Tripa, Dani, Edwin, Quique, Cachay, Donchera, Petete, el Cholo Zeferino, la Chola Zoroche, que en paz descansa. Un tremendo elenco. Un tremendo elenco, que era fuerte. Éramos fuertes. Porque ya Latina tenía a los cómicos ambulantes que estaban dando la hora, estaban en boom. Son sus colegas. Ahora, ¿cómo se puede tumbar a los de Latina? Traiendo a los ambulantes, a los reyes la risa, pero los ambulantes la risa. Traiendo a la Panamericana porque el 2 lo estaba tumbando a Panamericana con ese programa. Entonces, a raíz de eso empieza la competencia. Llegamos a Panamericana y empezamos a competir con los del 2. La gente estaba loca, no sabía, en su casa no sabía qué hacer porque cambiaban del 5 al 2, del 2 al 5. unos televisores que a veces no tenían ni la manija. La gente lo movía con alicate, pucha que era, ¿no? Y que era bueno, eran buenos. Los dos programas eran buenos. Buena competencia. Había buena, claro, con la única diferencia que los del 5 tenía ya un poquito más de experiencia que los del 2. Pero el trabajo era por ahí, ¿no? En el 5 había muestro, pues en el 2 también había muy buenos y empezaba esa competencia.